Hola otra vez amigos youtuberos No tengo nada que decir así que no diré bueno no Ya dije bueno no, otra vez lo dije Bueno no, ay Dios Corren el intro Bueno no, otra vez Bueno esta cosa es rápida Bueno no tan rápida Acabo de hacer el vlog este Que ya vieron Pero lo subí este Lo subí el primer martes ese vlog Que de los comerciales Pero lo estoy haciendo el mismo día Y bueno La cosa es que estoy con mi mochila Y con Marcos Enfoquen a Marcos por favor Y Omar Omar Chaparro Omar Alto Y Omar Osmey Deformu Y nos vamos Pero antes les quiero aclarar Este vlog no será como los otros vlogs De editar y editar Solo esta parte lo voy a editar Y la otra vamos a ir caminando Y este vlog es Bueno Así es Carros Motores Automoviles Mucho Corran la cinta amigos Vengan a mi imbécilo Gracias Ah Ah Obviamente te invito a mi vlog Así me recibe Soy de tu club Este es De ocho cilindros Cuatro por cuatro Doce Tiene una cosa acá Que calienta mucho Esta cosa Ah Ve Nueva generación Puta Nueva generación esta cosa Vengan a ver Mira wey Mira aquí puedes dormir Mira Puedes dormir Puedes dormir Puedes dormir Puedes dormir Míralo 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 Ahí viene tortillas Mira ahora Esa moto De tres cilindros Es de tortillas Por tortillas Por tortillas No me mueven de hambre La tortillas Es mi comida favorita No No como tortillas Con la mano Vámonos más para acá Amigos Que les cuento Es un tío Es un tío Vamos Españoles Ay los vacilé Ay los vacilé Pedro Pedro Estaba pues ahí en mi casa Ahí con un cigarrote Y con un cigarro Así me ha ido a baño Escuchando Psycho No creo que era Meta No Lo soñé Lo soñé Espera Quiero dar otra explicación Como este video No va a tener este Venga No va a tener carro Eh wey ya me arrapó el culo Y se da ahí Como este vlog No va a tener Edición No va a haber material extra obvio Porque Estamos haciendo a la verga Y bueno No sigue contando tu historia Que yo ni madre sabe Que estoy en la verga Oiga Viene vendeplátano Que verga fue Viene vendeplátano Acá hay otro carro Y hay un chingo Blanco Ah no Es que echas Veo cuchillo Blanco 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 Y negro Venga 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 Vendepozor Miren 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 Que interior De piel Es de Jaguar Es de Jaguar Es de Jaguar Es una Ford Focus 4607 Hecho en China Hecho en China Hecho en China por cosas A ver vamos a preguntarle a las personas Venga Oiga Venga Venga Que piensa de ese carro 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 La gente como es tan amable Tan amable Hay otro carro Miren Miren Es mi tío Es un Dodge De 4700 Un Dodge Son 5 cilindros De 4 De 4 De 4 Y que les hacen Cosas Son todos Y 3 conejos de fuerza Pura paja Pura paja Pura paja Y miren a ver ese Venganse perro Es de ya los ancianos Más 4 Venga a ver este Se lo va a matar Venga a ver este El abarrote 3 Mira Acá ya wey El de Es de Ahí fuimos a comprar la paleta Ah Si cierto El de Abarrotes Don Panque Don Pepe Me va a una verga eh Miren ese color Miren este color No hay muchos como estos El camuflaje Mira 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 papá Ahora me ves Y ahora no me ves Color caca Coman caca Perros Llegamos señores Llegamos señores Llegamos 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 Es una mamá de Pilot No vamos preguntan Sめて Ese si Es una me de carro vous Si No spaces Interactivos . No ves Si esta bien Poblado Mira que tal de la gente Quien va a ganar Ahí esta Abarrotes Abarrotes Don Bergeber Don Juanito Abarrotes y ustedes que me estan viendo si miran su cara de papas que esta haciendo se cagan de risa porque para que ya lo hice por eso se fue a su casa ah un modelo viena y miren y esto lo mejor que no esta pintado ahi wey asi es puro polvo de calidad amigos alla hay una ranger ford focus 402 dragon ball 3 mira eh y mira me graba ahi mi pecho pues ya me crecieron el profe digo este como se llama este verga eh bueno luego lo van a ver en youtube eh youtube eh aqui esta la vaca en los carros de un tractor si los siento tambien ostia de loco mira ese carro alla esta el cerro aqui el cerro esta vivo ala de ven aqui a pinche torras ala de ven aqui a pinche torras ala de ven aqui a pinche torras a pinche torrido a pinche torras jajajaja jajajaja bueno sigamos hablando de los carros han visto como caminan no sabia que caminaba pues si caminan cuando vuelve asi yo he visto un carro bueno me enseñan a volver al futuro no me voy a volver al futuro porque solo me enfocas a mi llegando a casa del popo creo que me voy a tomar un agua las nubes tambien forman carros llegamos, llegamos, mira ahi esta ahi esta un señor, oiga señor que piensas de los carros hoy en dia que piensas de los carros hoy en dia que piensas de ese carro de electron que piensas de ese carro de electron que piensas de ese carro de electron usted se hace pajas mira señor mira señor señor ahi va el tortillero la verdad la verdad sientas que doy vergüenza cállese imbécil los vlogs son asi alla va otro tu papa de pimpio con sus caballos asi todos asi con tubo bien modernismo ahora vamos a tomar agua en su casa del papa porque no? de regreso vemos mas carros enfocate papa para que vean quien es el que nos graba enfocate enfocate papa estan bien guapos wey enfocate 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 vamos a hacerlo vamos a hacerlo en el saludo vamos a hacerlo vamos a hacerlo se llaman le chile de regreso esta jugando a casa jaja jaja Bueno, yo les voy a mostrar una foto del papa Desnudo, eh Aquí está Está bien guapo, eh Me lo guardo, eh Era guatriano En la franca del tribo, eh Venga, hablame, señor, que piensa Ah, señor, que piensa de su carro Está bien bello Me lo voy a apañar Me lo voy a meter en mi mochila ese carro Es que... Es que mi hueso Ah, la de Igual es la música de La de Yes Preguntando Esos morros Ay Yes La de, la de I know I know I know Puta madre Puta madre Puta madre No pinche madre Ahora enfócate, papa, porque si no te matamos No No ¿Qué hace, wey? Va a tocar la marimba el papa Ya apuñalaré No, yo lo voy a apuñar, eh Con un panqué, eh Ya, a fuego Quedre la manera, eh Ya lo pedí Hacer de que nos vamos, pero Es una chinga Irse y regresar Asi que mejor Se despide este imbécil Soy Darker Marcos Me pajeando Me pajeando, miren, miren Marcos se me pajeando, miren, miren Marcos se me pajeó como Mercuria Y, y el señor, que vean Que nombra Para tus hijos Señor, el espectador Y yo Esto no es material extra, ok No, 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 nada Material extra, not bad Las personas que están acá No están incluidas, ah, wey Ah, no, claro que no No son, no son actores Mira, mira Esos, es los más modernos Los más, los carros más modernos del mundo Ahí está ese carro, wey, verga ¿Verdad, señor? ¿Qué piensas de su carro? Su carro está ahí, tío, wey ¿Qué piensas de su carro? Su carro, el que viene manejando ¿Qué piensas? Pero es el último material en cosas, mamá Qué chingo Ya viene un taxi Ya nos vamos en el taxi, wey Uy, de que venga Nos va a llevar a la perrilla Bien, bien, bien Estas seringas, wey Bueno, aquí yo también me despido Porque este es pinche vlog Esperen el próximo martes Otro vlog A ver si, a ver si Nos entran las ganas de hacer otro vlog Como así labramos, así Otro juego moderno Y bueno, este Verga, cuero, hola Es que no tengo nada que decir Pero bueno Este es otro vlog Adiós, ya nos vemos Ya la verga No, esperense, chigues Esto voy a meter uno en los huevos Vas a ver Tú eres el de en medio Pero bueno, este ¿A poco tiene dos? ¿A poco tiene dos? ¿Cuatro? ¿Eh? Cuatro Me despido de esta chingadera No es tan, este, moderno esto Que estoy haciendo Pero es lo último de monas De modas En vlogs modernos Así Una paja Y ya En el último vlog Si quieren saber Creo que hablaré de A ver, de, no sé De paja Casas embrujadas ¿Por qué no, wey? ¿Por qué no? A huevo Como, como casa de papa Asustan ahí, wey Para que ella entró bien feliz Y salió sin ropa A ver qué le pasó Pero salió sin ropa Eso no es Esa, wey Tenía ganas de cagar A la semana Ahí está Sin nada, wey Ahí está, sabios Hacen brujería Ahí, bueno Ahí está Bueno, este, este vlog Se despide estos pendejos Y yo también, eh Y se despide el papa Que tiene tres huevos Adiós Así Bueno No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!